Firmán Instituto Estatal de las Mujeres y Congreso del Estado Convenio de Colaboración Villahermosa, Tabasco, a 6 de noviembre del 2017 El Congreso del Estado se suma a los trabajos en materia de igualdad de género con el objetivo de impulsar reformas que benefician a las mujeres y hombres por igual mencionó el presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, el Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Zmitia Lo anterior, en la firma del Convenio General de Colaboración Institucional entre el Congreso del Estado y el Instituto Estatal de las Mujeres el cual tiene como objetivo establecer bases y mecanismos para la coordinación de acciones que permitan promover la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres a fin de fortalecer el desarrollo de mujeres y hombres del Estado De la Vega Zmitia informó que para cumplir con el objetivo del convenio se desarrollarán diferentes cursos, seminarios académicos y talleres en donde participarán las servidoras y servidores del Congreso Al hacer uso de la voz la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia del Carmen Romero Rodríguez agradeció al Congreso del Estado por su intervención y a la suma de acciones que han realizado los legisladores en materia de igualdad de género ya que esto ha beneficiado a mujeres y niñas tabasqueñas De la Vega Zmitia y Romero Rodríguez refrendaron el compromiso de ambas instituciones en continuar colaborando para impulsar reformas y adiciones a las leyes que sean necesarias para fortalecer y hacer efectiva la perspectiva de género derivadas de los estudios e investigaciones que se realicen en el marco del presente convenio También estuvieron presentes en la firma del convenio los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Federico Madrazo Rojas Candelaria Pérez Jiménez Guillermo Torres López Solange María Soler Lanz María Luisa Somellera Corrales Ana Luisa Castellanos Hernández La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 62ª Legislatura Leticia Palacios Caballero